¿Conoces la consola de administración de Google y sabes cómo gestionarla? Yo soy Andrea y en esta cápsula conocerás los distintos servicios que Digital Family ofrece para que aprendas a administrar los servicios de Google Workspace de tu centro educativo. Una transformación educativa va más allá de solo la formación de los docentes y estudiantes. Incluye también una serie de cambios a nivel técnico y administrativo con el fin de capacitar a las personas responsables de estas áreas para que sean capaces de configurar, administrar y proteger los procesos y herramientas de la institución. Y te preguntarás, ¿cómo se puede hacer eso? Pues por medio de la consola de administración. La consola de administración te permite gestionar todos tus servicios de Google para tu escuela. Es el lugar donde añades a usuarios a tu cuenta, activas los servicios que quieres que utilicen, concedes acceso de administrador y administras los servicios de Google en tu organización. Para nosotros es importante asegurarnos de que cada uno de los centros educativos cuenten con el soporte técnico adecuado para su proceso de transformación educativa. Por eso, acompañamos al responsable técnico de tu institución en las diferentes etapas de la implementación de Google Workspace, desde el inicio hasta el arranque del proyecto, a través de asesorías para la solicitud o implementación inicial de la consola, así como un diagnóstico inicial y una serie de sesiones de acompañamiento técnico en el proceso, además de una capacitación técnica de nivel básico y o intermedio para la gestión de la consola. Por medio de este servicio de implementación técnica desde cero, los responsables del área podrán solicitar y tener una consola correctamente configurada en su cuenta y dominios, un orden de usuarios en las unidades organizativas, permisos generales y gestión de Chromebooks para poder aplicar sus políticas y lineamientos sobre las herramientas de Google Workspace for Education. Nuestros servicios de implementación técnica se ajustan a las necesidades de los líderes educativos y administradores de la consola con o sin perfil específico en las tecnologías de la información, brindando también servicios de implementación técnica básica, la cual, como su nombre lo dice, cuenta con menos intervenciones y acompañamiento. Esta implementación básica incluye la asesoría para la solicitud inicial y entrega de la consola y cuenta con las sesiones de acompañamiento durante el proceso. Por otro lado, también contamos con un servicio de implementación técnica completa, la cual cuenta con todo lo antes mencionado de la implementación técnica desde cero, pero este servicio incluye también nuestro servicio de migración, proporcionando una transición perfecta desde su correo electrónico o sistema de archivos existente actual a Google Workspace for Education. El proceso de migración puede mover el correo, el calendario, los contactos y los archivos de usuarios para que sus configuraciones y datos valiosos sean llevados a su nueva cuenta de Google. Además, esta implementación completa incluye también nuestro servicio de soporte técnico, ya que brindamos asistencia bajo pedido, soluciones personalizadas y colaboración profesional para ayudar a los responsables de la consola de la administración a mantenerse al día con el entorno en constante evolución de Google y optimizar el funcionamiento de su dominio. Además de estos servicios, los responsables del área podrán tener una consola correctamente configurada en su cuenta y dominios, un orden de usuarios en las comunidades organizativas, permisos generales y gestión de las Chromebooks, así como lograr migrar sus archivos de manera eficiente, teniendo un respaldo de soporte técnico para futuras dudas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, contáctanos. Encuéntranos como Digital Family en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos vemos pronto para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Hasta la próxima!